La Aromática Lindo es el jardín de la Chultana Bella la mujer que nací aquí Tiene la belleza soberana Y cada paso un beso al conquistador Las aguas del río Hacen la oración para la fe Y la vieja rítmica Hace cosas Espera el recocimiento De la unión El río Cauca sobrio y caudaloso Cruza por el valle del amor Lleva con sus aguas la tristeza Y toda la muñeza es igual A ella le cantamos con pasión Y todo el que llega a las habitadas Florece en su alma Y la ley de Dios Y la ley de Dios Oh, no te han esperado Y la ley de Dios A la ley de Dios